Música 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 Uy me veo como grado Hola que tal amigos Bienvenidos a un nuevo video Si Tengo gripado hoy Nunca he gripado Bueno Yo no olvido Compartir, darle like, suscribirse Y bienvenidos al canal de Izalots Vaya está Izalots Allá Acostadita Música 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 aquí está la niña y saludos es que me dolió un poquito, es que me duele la oreja entonces no puedo hablar un poco duro estamos por acá haciendo el dibujo ahora a la jefa de papá ay volvió el de los aguacates que mampacan son bueno, que ahí te los aguacates aguacates, amig pues, sí listo listo entonces, amigos, bienvenidos a un nuevo video así que, bienvenidos a un nuevo video mi mamá dijo que copia el tratado tuve la mentirosa así que, bienvenidos a un nuevo video TV la otra la otra la otra la ¡Gracias! 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 ¡Marica horrible!